Les pido yo que suenen ya como sabe sonar el mariachi y los mensajeros del sur Yo quiero pequeñas partes, yo quiero todo Si no pues nada Lo quiero, amores, mitades, lo quiero entero y de volada Lo quiero, pa' mí tu boca, pa' mí tus brazos, pa' mí tus ojos Derecho que tú me gustas y estás al pelo de mis antojos No quiero pequeñas partes, yo quiero todo o no hay tratadas Ahorita, estancia es oculto, pasado el tiempo, no quiero nada No vayas a despreciarme, de todos modos, tu amor es mío De amor te hierve mi sangre, conmigo vente si tienes frío Escurre la miel sabrosa y de tu boca llueve de verla Si lumbre traes en tu cuerpo, yo soy el fuego para aprender No quiero nada No quiero pequeñas partes, lo quiero todo o no hay tratada Ahorita, estás en tu punto, pasado el tiempo, no quiero nada No quiero nada Pequeñas partes